En California, en Yucatán, en Tabasco, en todos lados. Bueno, vamos a otra historia. La fabricación de alebrijes es un arte popular que sigue, sigue muy bien. Hola, mi nombre es Elsa Linares García. Soy neta de Pedro Linares, el inventor de los alebrijes. En artes y tradiciones populares, Pedro Linares López. Más o menos en 1936, cuando tenía 30 años, enfermó, tenía úlcera gástrica, no se cuidó, tuvo una crisis de esta úlcera. Y un buen día cayó en una especie de estado de coma. Yo considero que ya, ¿verdad? Y yo me morí. En aquellos tiempos, el velorio de la gente era en su cama, ponían los héroes pascuales y todo alrededor, y la gente rezaba, entonces en este momento ya estaba sucediendo eso, ¿no? Ya lo estaban velando. Y mientras tanto, mi abuelito nos contaba que él soñaba que estaba en un bosque, un bosque común y corriente, en el que caminaba, en el que se sentía a gusto, se sentía tranquilo. Y de pronto, los árboles, los arbustos, todo lo que estaba en ese lugar, empezaba a tomar formas extrañas. Bueno, estos animales están muy bonitos. No, aquellos eran muy horrorosos, más peor. Eran una figura compuesta por diferentes características de animales, ¿no? Muy bravos, muy... así como que me querían comer. Y al mismo tiempo escuchó un grupo de gente, como una especie de coro de iglesia, que gritaba la palabra alebrije. Lebrije, alebrije, algo así como... Todos gritaron alebrije, así es que era un escandalazo. Despertó a la mitad de su velorio. En cuanto despertó, empezó a decirle a sus hermanas, a sus amigos, es que acabo de ver un burro con alas y una serpiente con patos de gallo. Y pues la gente no le entendía y no sabía de qué hablaba. Y la manera en la que él pensó que se podía expresar mejor fue haciéndolos de papel. Entonces pensé, dije, no, pues estos animales deben de tener el mismo nombre que yo vi allá en el sueño cuando los conocí.